Bienvenidos a un nuevo video, vamos a comenzar esto como siempre con el pie derecho Así que suscríbete si no lo has hecho, dale like a este video y si te gustó, compártelo Por lo pronto les comento que hoy voy a estar despidiendo el verano Ya que lamentablemente el lunes comienzo la universidad Así que voy a estar yendo al parque Luis Muñoz Marín Que está aquí cerquita de casa Hace tiempo que yo no voy para allá Tengo un invitado especial que yo sé que ustedes conocen Así que vamos allá Hola, llegamos Yo no sé qué vamos a hacer aquí No, no, la de la bicicleta que tengo un casco rosita Don Papi, que va a pisar la bicicleta Ah, que debe estar la bicicleta al frente Está aquí por ustedes Miren los choros Miren el bulto para que se lo pongan Estamos hablando porque aquí alquilan bicicleta, ¿verdad? Entonces ella me dice Ah, pues si la bicicleta está a un precio módico ¿Para dos personas? Pues para dos personas, pues la alquilamos Y yo, ok Y después me dice Ay, pero tú cuestas mucho para estar en la bicicleta Lo que ella no sabe es que ella no sabe correr bicicleta No, por lo menos yo peso, pero tú no tienes que decir Es que como él va a ir atrás Y yo sí, yo voy a subir un par de arena Pero con cualquiera Ver los de la bicicleta a ver si yo tengo el peso adecuado para subirme en una Ya verá tan temprano, ya sé que el título del vlog este A la gente le gustan los videos contigo Miren, no han pasado ni dos minutos y ya estamos peleando Siempre estamos peleando en verdad No digas eso Sabe, no, pero peleando no como que no te voy a donar Te voy a dejar O sea, peleando porque eso es nuestro Somos así naturales Pero esto te da cuenta que Es que deprime si yo Si yo no me hablo así Ay, cállate en verdad, bye Bye Nos distanciamos Bye, cuando lleguemos a la bicicleta Mi espalda se liberó No hay bicicletas de dos Así que Pero es bien charra Vamos a adquirir algunas para los tres porque como es una hora pues ¿De dónde estamos? Miramos allí, voy a salir y allá Mira, Tatiana no aguanta ni 10 minutos corriendo bicicleta Es verdad, yo me canso bien rápido Cuando este ser humano me invitó al parque, yo le dije para enseñarle a usar este Hace tiempo hoy teníamos esto planeado pero nunca se dio Como que esto no es para hacerlo en un molo o algo así Y yo no uso esto Tengo un bastón de ciego Pero les voy a enseñar como usarlo Y después vamos a vendar los ojos a ver si Si llega Vamos a ver, vamos a ver que pasa Ay Este, primero vamos a abrirlo Necesitamos la bandita esta Primero tenemos que agarrarlo Entonces se agarra poniendo el pulgar en esta parte que dice la marca La parte chata Y después simplemente lo que tienes que hacer es Todo el tiempo Mientras va acá este Este, mientras va caminando Bueno tiene que coger Se apagó La pantalla más Tiene que coger uno de los dos lados, no puedes andar en el medio Verdad por respecto a las demás personas Como que las personas que ven No te necesitan en el medio dando cartas Exacto, exacto Entonces Tienes que coger uno de los dos lados Y ya En el caso de aquí pues Hay otra técnica Que tu como que Pero eso es cuando hay paredes Ok Cuando hay paredes Para no chocarte Entonces Vamos allá Eso es todo Viene Lo puedes poner así en la mano Acuérdate El pulgar Para Si hay una piedra La punta va a chocar con la piedra Lo que hace es Moverte para el otro lado Ajá Todo el tiempo Todo el tiempo Ahora viene Esto tiene algo que ver Es que sea rojo Si es rojo Es de ciego Si parece un bastón de dulce Es de ciego, sordo y mudo Ah ok Entonces Entonces Tengo aquí una camisa Y nos vamos a caminar cerca Porque aquí están las cosas No las podemos dejar ahí Exacto Entonces Vamos a venderle los ojos Ahora si vamos Ahora si vamos Pero parate Parate primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Casi 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 Después vas a ver Todo lo que caminaste Estoy Sigue Está duro aquí Si ya llegaste Ya dejaste Ya dejaste en este suelo Allí está Sarieli Allí está Sarieli Y llegamos hasta acá Este árbol Con entrevistas Como las de Chente Cuéntame Cuál fue tu 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 experiencia Pues Literalmente Nunca había sentido ese feeling De literalmente Entender y estar Y estar literalmente Viendo nada Así que Era un poquito Como que Quiero saber Donde estoy O sea No Era como caminar sin rumbo Solamente Agarrada de algo Que eso era lo que no me soltaba Porque ahora mismo Yo sin eso pues Ahí si que me preocupaba un montón Pero A pesar de que no me dían nada Pues tenía algo El bastoncito conmigo Que era lo que Iba conmigo ahí Paso a paso Y veo que no me cayera Que no me diera un golpe Este Y pues si Fue de mucha ayuda Me ayudó bastante Y o sea No veía nada Pero dentro de eso pues Tenía un soporte Y una ayuda Para que Para que estuviera bien Te estaba hablando con ella Yo cuando pensé en eso De De esa dinámica De De enseñarle el baston de ciego Y que se yo Que al principio era como que Como que Para vacilar Para reírnos Y que se yo En una forma Positiva Pero después pensé Y lo logré Atar con un pensamiento Reflexivo Y es que Así mismo está Dios En nuestra vida A veces nosotros Nos enfrentamos a situaciones A procesos A cosas nuevas Y cosas difíciles Y estamos como ella Cuando tenía el bastón Que se sentía perdida Se sentía con miedo Se desviaba Se desviaba un poquito Del camino Pero estaba Ahí está Dios Con nosotros Como estaba yo Cuando estaba grabando Vigilando que ella no se desviara Que no se cayera Que no tropezara Y que llegara Hacia su meta Dios es maravilloso Punto Bueno Ahora vamos Para los chorritos A liberar el calor Miren esto Yo nunca había visto Esto Hasta cuando yo vine Cuando yo venía Esto no estaba O por lo menos No lo recuerdo Para allá vamos Hasta aquí ha llegado el final del vlog Si te gusto Deja tu like Comparte el like por favor Comenta Algunas ideitas para otros videos Recuerda comentar si quieres el video De la historia del porqué El tiene Su bastón de ciego Así que Bye No les dijo que se suscribieran Por eso es importante También Bye